Manos arriba, esto es un asalto, entrega tu corazón Manos arriba, rindió tu disparo, voy a robarme tu amor Rezo, porque esa noche me voy a bailar country Pero con la banda R15 Tus ojos enmelados, el brillo de tus labios, tu cuerpo de maniquí Me tienen embrujado y que me parta un rayo, estoy muriendo por ti No me rendiré hasta tenerte siempre aquí Te perseguiré, no escaparás de mí Manos arriba, esto es un asalto, entrega tu corazón Manos arriba, rindió tu disparo, voy a robarme tu amor Manos arriba, esto es un asalto, entrega tu corazón Manos arriba, rindió tu disparo, voy a robarme tu amor Esta noche, en tu casa Princesita, ay oiga Bueno, eso quiero Me mirarás, me miras de reojo y dices que estoy loco Y sabes que es por ti Yo nunca me equivoco, y sé que poco a poco Te voy a hacer feliz No me rendiré hasta tenerte siempre aquí Te perseguiré, no escaparás de mí Manos arriba, esto es un asalto, entrega tu corazón Manos arriba, rindió tu disparo, voy a robarme tu amor Manos arriba, esto es un asalto, entrega tu corazón Manos arriba, rindió tu disparo, voy a robarme tu amor Manos arriba, esto es un asalto, entrega tu corazón Manos arriba, rindió tu disparo, voy a robarme tu amor Manos arriba, rindió tu corazón